En 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, señores y señores, un parrón es lo que vivían los competidores de los pañuelos. Sin embargo, tienen que llevar una soga, como pueden observar. ¿Por qué? Porque ahí amarrarán los pañuelos que tendrán que traer a posición. Son tres pañuelos, señores, así que tienen que meterle velocidad y con todo. Ahí está, el caballero que pierda deja a la competidora, que lo eligió en una posición muy difícil, ya que queda nóminada. Daniel, el primero en tocar la campana. Parece ser que está entre Jan y el señor Adrián. Adrián que sale rápidamente. Jan Modelo que apretó demasiado ese nudo. Y la cara de Niqueicha debido a lo que pasa. Vamos a ver entonces, porque Daniel le viene metiendo velocidad y Adrián compitiendo en buena elite para la capitana del equipo rojo. Pensé que está compitiendo para alguien que está en su equipo. En contra.